Todos sean bienvenidos. Nos honra con su presencia el flamante gobernador del séptimo departamento de Itapúa, don Cristian Gabriel Brunaga. Bienvenido. Prestigia este evento el señor Intendente Municipal del Distrito de San Rafael del Paraná, don Carlos Benítez y comitiva. ¡Fuerte el aplauso de los presentes! Consejales del Municipio, presente, Intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas, ¡Fuerte el aplauso de los presentes! Presidente de la Cooperativa Naranjito, don Milmar José Schorr, ¡El aplauso! Presidente del Comité Organizador, don Sergio Welfar, ¡El aplauso de los presentes! Presidente de UNICOP, don Rubén Sos, ¡El aplauso para don Rubén! A los amigos, colegas de la prensa, mi saludo, mi respeto, mi mayor consideración, saludos, ¡El aplauso para ellos! Seguidamente tendremos la bendición del evento a cargo del Pastor Norberto y el Padre Moisés. Amado Padre y Señor nuestro, Tú eres el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y en Tu gracia y amor nos has reunido en este día, en esta ocasión tan especial de la Cuarta Agrofest. Rogamos que Tú guíes siempre todos nuestros caminos y que mediante Tu Espíritu Santo cuides de Tus hijos, para que nunca nos apartemos de Tus caminos. Guíanos también en este momento por medio de Tu Palabra, por Cristo Jesús. Amén. Las palabras que quiero compartir con ustedes en este momento son las palabras del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 5, perdón, del 1 al 7, donde dice En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que Tú me lo pides, echaré la red. Y así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Queridos oyentes, sin lugar a dudas, tener luego de dos años nuevamente esta fiesta, podríamos llamar una fiesta del trabajo, es un motivo de enorme alegría. Las cooperativas, si hay un ente que se dedica al trabajo y al apoyo de los que trabajan, es sin lugar a dudas una de aquellas que se destaca en esta labor. Y quiero hablarles brevemente a partir de las palabras del Evangelio del Trabajo y de lo que sucede en este texto tan conocido de la pesca milagrosa. Hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Estas palabras del Evangelio nos hacen pensar un poquito para atrás estos dos años que no hemos podido realizar la Agrofest. Y sin lugar a dudas no era porque no quisimos. Hace pocos meses atrás la situación en nuestra región estaba desesperada por la sequía. No siempre conviene mirar para atrás y quedarnos estancados en la mirada para atrás, pero a veces conviene mirar para atrás para aprender y programar mejor el futuro. Porque un ser, un pueblo que no mira para atrás para aprender de sus aciertos, de sus errores, sin lugar a dudas fácilmente va a fracasar. ¿Qué podemos aprender de la sequía que afectó tan gravemente la producción de nuestro país en este principio de año? Pues queda elocuente la fragilidad del hombre y de sus planes. ¿Con qué facilidad Dios cambia nuestro presente y nuestro porvenir? Pero también queda elocuente que Dios no abandona a sus hijos en ninguna circunstancia. Hoy de dos años de no poder reunirnos, podemos estar reunidos para celebrar esta cuarta fiesta de la Agrofest. Y sin lugar a dudas tenemos esa certeza de que Dios está siempre con nosotros. Para concluir, quiero traer una breve reflexión sobre nuestro Evangelio. Trabajamos toda la noche y no hemos obtenido nada, fue la respuesta del apóstol hacia Jesús. Y Jesús les dijo, Echén la red, ya que tú lo pides, echaré la red. Mismo lugar, mismo esfuerzo, misma tecnología, mismos recursos. Diferencia muy grande en el resultado. Cuán importantes son nuestros recursos, nuestra tierra. Cuán importante es nuestro trabajo, cuán importante es que mejoremos con tecnología, con conocimiento. Pero si a todo eso que también nos da Dios, no sumamos la presencia y la compañía de Dios en nuestro quehacer, sin lugar a dudas, el futuro es incierto y no prometedor. ¿Cómo sabemos de que Dios está con nosotros? Sabemos que Dios está con nosotros porque Él ni siquiera mezquinó a su propio Hijo, sino lo entregó en la cruz, en esta cuaresma que apenas terminamos ahora, recordamos esa muerte cruel de Jesús para nuestra salvación. Y si Dios no fue mezquino ni con su único Hijo, sino lo entregó por todos los hombres, para abrirnos y darnos esperanza, podemos cada día levantar los ojos al cielo y decir, como dijo el apóstol, Señor, en tu nombre, empecé un nuevo día, con tu bendición y con tu ayuda, también hoy haré mi trabajo, tiraré mis redes, y Dios va a guiar nuestro trabajo para que siempre de Él tengamos lo necesario nosotros y también tengamos para ayudarnos los unos a los otros en amor cristiano. Quiera el Señor derramar su espíritu y su bendición sobre todos nosotros. Amén. Seguidamente, escucharemos las palabras del presidente de la cooperativa Naranjito, Don Nilmaro y José Schorr. Les invitamos fuerte el aplauso de los presentes. Un cordial saludo y le doy la bienvenida a todos después de bastante lluvia, pero muy agradecido porque realmente tenemos una buena participación. Entonces, les saludo al señor gobernador del departamento de Itapúa, Don Cristian, Gabriel Brunaga, sea bienvenido. También al señor intendente municipal, Don Carlos Benítez, nuestro intendente de San Rafael, sea bienvenida. Y también al intendente hermano vecino, Hernán Rivas, sea bienvenido. Al presidente de la UGP, señor Héctor Cristaldo, muchas gracias por venir. Entonces, les saludo cordialmente. Al presidente de la UNICOP, Don Pedro Lovelay, muchas gracias por venir. También al señor presidente de la UNICOP, Don Rubén Sos, muchas gracias por la participación. A los señores concejales municipales que están presentes, sean todos bienvenidos. Presidentes de gremios, presidentes de cooperativas, empresas, proveedoras, medios de comunicación, asociados, visitantes y comunidad toda. Sean todos bienvenido. Estamos aquí reunidos en una edición más del Agrofest, de la cooperativa Naranjito, contentos con la presencia de todos ustedes, para presentarle nuestro trabajo, abriendo nuestras puertas, apropios y extraños, para que conozcan lo que hacemos desde nuestra bella región. Nuestra Agrofest genera un espacio, para destacar la producción y servicio, que se ofrece en la zona, y para el desarrollo socioeconómico de la misma. En los últimos meses del año 2021, y principio del año 2022, el sector productivo, ha sido azotado fuertemente, por la inestabilidad climática, que trajo consigo, una merma del 70% del rendimiento, de la producción agrícola, específicamente la soja, lo cual generó una gran incertidumbre, y nos hizo dudar sobre, la realización de este evento. Pese a ello, y considerando, ya dos años de suspensión por pandemia, decidimos reactivar, esta muestra, del campo en el año 2022, y felizmente, contamos con el apoyo, de numerosas empresas, que nos acompañan, en esta cuarta edición. Somos conscientes, de cada vez, es más importante, mostrar lo que hacemos, desde el campo, y la manera, lo que hacemos, promoviendo así, la importancia, de las buenas prácticas agrícolas, y el desarrollo sostenible, porque queremos producir, producir, siempre, más y mejor, por lo tanto, estamos trabajando, con proyectos de producción, que nos permite, mirar al futuro, con la seguridad, de que nuestros recursos, y nuestros mercados, de comercio, permanecerán factibles. en nuestros 30 años, de gestión cooperativa, estamos orgullosos, por el desarrollo, alcanzado, hasta la fecha, y por sobre todo, por la calidad, y la calidez humana, que se percibe, en nuestra región, donde el hecho, de existir, diferentes nacionalidades, y cultura, no ha sido, un impedimiento, para el desarrollo, sino por el contrario, es uno de nuestros, motivos de orgullo, una muestra, de que la integración, cultural, es posible, cuando hay trabajo, digno, respeto, y cooperación. Agradecemos, de corazón, a las empresas, que nos acompañan, en esta edición, del Agrofest, y en nuestra actividad, productiva, de todo el año, a las autoridades, gubernamentales, que apoyan, el trabajo, en el campo, a los gremios, que nos fortalecen, con su, constante asesoramiento, y apoyo, a los miembros, del consejo, de administración, junta de vigilancia, tribunal electoral, a los trabajadores, en general, y a todas, las personas, que trabajan, en el desarrollo, de nuestra cooperativa, y de nuestra comunidad. Agradezco, a todos, por su valiosa presencia, fortalecida, de esta forma, nuestras ganas, de seguir apostando, por el trabajo, honesto, muchas gracias. señoras y señores, seguidamente, invitamos, para dirigirnos, algún mensaje, el presidente, del comité, organizador, don Sergio, Wolfar, el aplauso, de los presentes, vamos a recibir así, de esta manera. Nuestra región, se caracteriza, por el trabajo, honesto, y sacrificado, de quienes son, los protagonistas, del campo, los productores, agropecuarios, cuya actividad, genera, un gran conjunto, de productos, servicios, vinculados, que año, tras año, mejoran, en base, a nuevos conocimientos, y nuevas prácticas, en favor, de la productividad, y el cuidado, ambiental. En esta ocasión, por cuarta vez, habilitamos, esta muestra, de la cooperativa, en Egipto, la Agrofest, para mostrar, el potencial, del campo. La insistencia, a nuestro, a nuestro evento, se convierte, en una herramienta, de conocimiento, único, por situarse, en el nordeste, del séptimo departamento, Itapúa, caracterizado, por la diversidad, cultural, formando parte, transcentral, para la zona, más cosmopolita, del Paraguay. destacamos, el reconocimiento, de declaración, de interés, departamental, y municipal, rescatando, la importancia, de participación, mejorando, las posibilidades, de comercialización, aumentando, los flujos, de negocio, de los productores, y trayendo, innovaciones, para el sector, más aún, tomando en cuenta, que es, fuente de ingreso, para muchas personas, de diversas partes, de su sustento, de la misma, desde las ventas, de sus productos, incluyendo, el servicio, además, constituyen, un incentivo, y nuevas formas, de realizaciones, comerciales, agropecuarios, agradecemos, a quienes, han apoyado, desde el primer día, esta iniciativa, que a pesar, de las dificuldades, que aquejan, el sector productivo, este año, luego, de dos años, de pausa, obligada, nuevamente, cuenta, con una buena, participación, de expositores, que apuestan, y apoyan, el desarrollo, del sector, agropecuario, agropecuario, entendemos, extendemos, nuestros agradecimientos, también, a las instituciones, que con su presencia, están, respaldando, el trabajo, de este sector, del país, contamos, con la presencia, de toda la comunidad, en estos tres días, de fiesta, del agro, en Naranjito, muchas gracias, y siguiendo, con nuestro acto, oficial, de agrofez, 2022, invitamos, al presidente, de la unicop, al señor Rubén, Sos, para dirigirnos, algunos mensajes, algunas palabras, recibimos, a don Rubén, con un fuerte aplauso, y bueno, mi tarea, un poco hoy, es, hablar, en representación, de nuestra, mamá basura, que es, FECOPROT, y también, la, central, de cooperativas, unicop, decirle, que, me corresponde, entonces, dejarle el saludo, al presidente, de la FECOPROT, que, el señor, Alfred Fast, flamante presidente, FECOPROT, luchador, FECOPROT, seguimos, acompañando, también, como miembro, del consejo, los trabajos, de defensa gremial, que se hace, siete días, por semana, y 24 horas, todos los días, porque realmente, hay mucho que hacer, para defender, los intereses, del Paraguay, que queremos, el Paraguay, que trabaja, decirle, que también, desde la central, unicop, seguimos trabajando, en los proyectos, de la central, y, realmente, aprovechar el momento, de agradecerle, a los directivos, de la cooperativa Naranjito, a través de, los directivos, a los socios, de nuestra cooperativa, por, el apoyo, que han dado, a la central, en todos sus, emprendimientos, podemos decir, que, de productores, no cooperativizados, pasamos a ser, cooperativistas, cuando se creó, la cooperativa, de ahí pasamos a ser, socios de una central, y de pasar, a ser socios, de una central, hoy, los productores, podemos decir, que somos, industriales, los socios, pueden decir eso, con mucho orgullo, somos, somos industriales, somos dueños, de una industria, de algo químico, y eso, nos, orgullese mucho, poder decirlo, gracias, a los, visionarios, que tuvieron, la idea, de hacerlo, y por sobre todo, el coraje, de hacerlo, y hoy, nos, queda, el compromiso, de llevar adelante, eso, de la mejor manera posible, para que eso, sea todo un éxito, y así mismo, también, aconteció, con nuestra federación, de cooperativas, porque la llamamos, la mamá guasú, porque, a través de la federación, nació, el gran emprendimiento, Ecop, que hoy, también, de productores, pasamos a ser, dueños, de un emblema, de combustible, y no solamente combustible, sino que también, una marca de fertilizantes, la mejor marca, y de la misma manera, siguiendo, dentro de la mamá guasú, la federación de cooperativas, de producción del Paraguay, que aglomera, 34 cooperativas, pasamos a ser, banqueros, no somos solamente, productores, somos banqueros, también, somos dueños, de un banco, y eso, realmente, es motivo, para repetir, tantas veces, sea necesario, hasta que nosotros, nos convenzcamos todos, que realmente, los productores, a través del trabajo, cooperativizado, podemos decir, que somos, banqueros también, porque somos dueños, de un banco, a través de nuestra cooperativa, por eso, me gusta, siempre repetir eso, porque, me apasiona, estar al frente, y al mismo tiempo, aumenta, cada día, mi compromiso, cuanto más, nuestros emprendimientos, van, mejorando, van creciendo, gracias, a miles de personas, miles de cooperativistas, que están allá, en el campo, y, apoyando, esos emprendimientos, felicitar, también, en nombre, de FECOPROT, y de la, UNICOP, a los, que están organizando, acá, los compañeros, de la cooperativa, Naranjito, por la excelente, organización, que están haciendo, realmente, todo muy lindo, el clima, nos complica, un poco, pero sabemos, que, eso es, normal, peor, sería una sequía, felicitarle, por eso, invitarle, para que sigamos, organizando, los eventos, siempre, cuando podamos, sabemos, que tuvimos, dos años, de pandemia, pero eso, no fue, para parar, sino, que para tomar, impulso, y retomar, con mucho más, energía, con mucho más ánimo, las actividades, y seguir, mostrando, lo que hacemos, y como hacemos, como dijo el presidente, en su discurso, necesitamos, realmente, difundir, lo que somos, y lo que hacemos, la cooperativa, ha iniciado, en su momento, ese trabajo, no para ganar, sino que para, promover la comunidad, y aquí se puede ver, eso, que la intención, es promover la comunidad, la riqueza, que tenemos aquí, realmente, tenemos una riqueza, muy grande, en la zona, y tenemos que promover eso, para que la gente, conozca, para que el país, conozca, y el mundo, conozca, lo que se hace aquí, por eso, les felicito a todos, por ese arduo trabajo, que han llevado a cabo, durante esos días, sabemos que es, un compromiso, pero tenemos que seguir, y ocuparnos, de lo que es, importante, para nuestra comunidad, muchísimas gracias, a todas, y a todos, y deseales, éxito, y ojalá, que mañana, tengamos sol, así como tuvimos lluvia, hoy, gracias, señoras y señores, seguidamente, escucharemos las palabras, el mensaje del presidente, del INCOP, don Pedro, Loplin, fuerte el aplauso, vamos a recibir a don Pedro, muy buenas tardes, a todos, señor presidente, de la cooperativa Naranjito, a través tuyo, a toda esa gran familia, de la cooperativa, muy buenas tardes, muchas felicidades, por la organización, de este evento, señor gobernador, muy buenas tardes, un placer, verlo, en este departamento, que también, es mi departamento, soy itapuense, y el departamento, de Itapúa, junto con el departamento, de Alto Paraná, es uno de los sectores, donde el cooperativismo, y principalmente, las cooperativas de producción, son el puntal principal, del desarrollo, del departamento, así que, verlo a usted, siento el compromiso, del gobernador, de apoyar al sector, señores, intendente, muy buenas tardes, escuché que estaban concejales, el amigo Rubén Sos, presidente de UNICOP, el pequeño, mucha fuerza, adelante, ingeniero, amigo, de años de lucha, Héctor Cristaldo, siempre, es un placer, verlo, en los eventos, del sector productivo, a todos, muy buenas tardes, realmente, desde el Instituto Nacional, de Cooperativismo, estos dos años, de pandemia, en donde, el sector productivo, principalmente, las cooperativas de producción, no solamente, tuvieron, que superar, la situación, de pandemia, sino también, situaciones de clima, en donde, tuvimos, inundación, sequía, bajante del río, y, ver igual, desde, cómo, tuvo el comportamiento, el sector, de cooperativa, de producción, en el 2020, y en el 2021, en momento, en situación, de pandemia, de pandemia, tuvieron, mejores resultados, que, inclusive, en otros años, porque, porque, nunca, dejó de trabajar, el sector, de producción, fue el que, trabajó, y pudo sostener, la cadena, alimenticia, del país, y ahí, el sector, cooperativo, cumplió, un rol, muy, muy, importante, y, que son, las cooperativas, son, los socios, los socios, son, lo que, trabajan, y, hacen, que la cooperativa, se desarrolle, por eso, ver, esta organización, que hacen, hoy, presentando, toda la tecnología, poner a disposición, del socio, para que el socio, mejore, están, ayudando, a mejorar, la calidad de vida, del socio, y la cooperativa, se va a desarrollar, solamente, con, capacitación, y conocimiento, de tecnología, se puede llegar, a eso, la cooperativa, Naranjito, en el 2021, tuvo, un crecimiento, en lo excedente, del 70%, respecto, al año anterior, las cooperativas, de producción, en general, en el 2020, tuvieron, un crecimiento, en los resultados, del 44%, y en el 2021, del 30%, en el 2021, tuvieron, un crecimiento, del 12%, del nivel de activo, o sea, si, en épocas, más difícil, porque no podemos, hablar solo de pandemia, crecieron, y se desarrollaron, quiere decir, que los socios, siguieron trabajando, y pudieron, seguir, al frente, de su vida, a pesar, de lo difícil, que fue, quiero pedirles, hace años, que, cuando venía siempre, a esta zona, era triste ver, como, nada de árboles, hoy, estamos viendo, nuevamente, la recuperación, de lo verde, en los lugares, donde, tiene que haber, eso, de la recuperación, del clima, y ahí, la cooperativa, cumple un rol, muy importante, en la educación, al socio, en la reforestación, y están haciendo eso, y que, que continúen, con ese proceso, es demasiado importante, recuperar, nuestro clima, todo lo que, significa, la necesidad, todo lo que, estuvimos pasando, sequía, hoy, escuché, alguno, probablemente, lamentándose, de la lluvia, no señores, la lluvia, de bonanza, tenemos, que alegrarnos, por la lluvia, que está viniendo, que tanto, hemos, todo aquello, que estuvieron, rezando, por la lluvia, de los meses, hoy, estamos acá, recibiendo, así que, la lluvia de bonanza, va a ayudarnos, a desarrollar, pedirle, a las cooperativas, dijo Rubén, a veces, nos ven a nosotros, del INCOP, como el enemigo, nosotros, estamos, buscando, el desarrollo, y cuidando, que las cooperativas, cumplan, con su objetivo, y den la seguridad, al socio, cuando más seguro, de las cooperativas, el socio, va a confiar, y va a querer seguir, trabajando, con su cooperativa, van a lograr, la fidelidad, del socio, si la cooperativa, le brinda, los servicios, que necesita el socio, servicio de calidad, y eso, se logra, cumpliendo, con las normativas, podemos ser exigentes, pero la exigencia, es para mejorar, la gestión, es nuestro objetivo, entonces, juntos, vamos a seguir, desarrollando, este cooperativismo, la integración, a través de la, de las centrales, de las federaciones, hace la fortaleza, del sector, así que señores, a seguir trabajando, señor gubernador, reitero, apoyen, señores intendentes, apoyen, al cooperativismo, el cooperativismo, ha demostrado, en los años, y este sector, está, esto, todo este sector, del país, es, el ingreso, per cápita, es superior, a cualquier región, por la alta, el alto crecimiento, del cooperativismo, aquel que no, reconoce, lo que cumple, el rol que cumple, el cooperativismo, al gobierno, al apoyo al gobierno, al apoyo municipal, al apoyo departamental, no entiende, el cooperativismo, siempre, hay que apoyar, y ahí vamos a tener, mejores, calidad de vida, de nuestra gente, muchas gracias, y que sea todo un éxito, esta jornada, de la cuarta edición, de Agrofest, dentro de los 30 años, de Naranjito, muchas gracias. Seguidamente, invito a un gran señor, que siempre defiende, la producción, sin distinción, de que sean pequeños, medianos, o grandes productores, del país, un gran señor, que siempre, está ahí, firme, no importa la edad, ni nada, verdad, don Héctor Cristaldo, te invito aquí adelante, fuerte el aplauso, en los presentes, presidente, de la UGP, señoras y señores, Agrofest, buenas tardes, para todos, ya no voy a saludar, a cada uno en particular, porque ya, ambos, un poco crédito, y nada, primero que nada, quiero felicitarle, a los organizadores, y a los participantes, de este evento, no es fácil, después de dos años, de pandemia, y de haber pasado, una zafra de verano, con la peor cosecha, en los últimos 25 años, organizar, esta Agrofest, así que, muestra, el espíritu, que impera, en el campo, el campo, no paró, siguió trabajando, y a pesar, de las dificultades, sigue, apostando, al optimismo, y a la producción, el productor, viene, con una dificultad, muy grande, por el cierre, de esta zafra, que no fue, muy, fue, no fue buen resultado, pero, estamos viendo, recorriendo, el país, el desarrollo, de las parcelas de zafriña, y ya es otro, el espíritu, ya es otro, a la mirada, y muestra, que cuando, la gente, tiene dificultades, y sobre todo, se hizo en la disciplina, del trabajo, sabe, que las dificultades, se superan, solamente, trabajando, trabajando, y trabajando, eso es lo que, está mostrando, el espíritu, de trabajo, el espíritu, aportar al desarrollo, del país, de los agricultores, y el esfuerzo, por salir adelante, en años complicados, tenemos, por delante, un año político, que también, significa, desafíos, y dificultades, por el camino, que tenemos, que enfrentar, juntos, con responsabilidad, con seriedad, y, sobre todo, con la unidad, de todos los actores, del campo, tenemos, muchos desafíos, y tenemos, que seguir trabajando, porque, si nosotros, trabajamos, el campo produce, y Paraguay crece, muchas gracias. Por eso, tenemos el placer, y el gusto, de escucharle, al señor, intendente municipal, de San Rafael, del Paraná, don Carlos Benítez, fuerte el aplauso, de los presentes. Buenas tardes, para todos, realmente, es un orgullo, pertenecer, al distrito, de San Rafael, del Paraná, bienvenido, a todos, es el distrito, más diversificado, fértil, del Paraguay, podemos decir, y, le, 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 deseamos éxito, a las empresas, que están, instaladas, que hagan, su, mejor venta, gracias, gracias a los presidentes, de cooperativas, está la presidenta, ya, todavía, sí, va, entonces, a través de tu persona, Nilmar, felicidades, para todos, y, bienvenido, a San Rafael, del Paraná, muchas gracias. señor gobernador, queremos escucharte por aquí, si puedes acercarte, para dirigirnos, algunos mensajes, palabras del gobernador, de Itapúa, don Cristian, Gabriel Brunaga, fuerte el aplauso, de los presentes. Gracias, muy buenas tardes, para todos los presentes, señor presidente, la cooperativa, Naranjito, amigo, Nilmar, en su persona, quiero saludarle, a todos los, cooperativistas, presentes, señor, Sergio, le felicito, por la organización, escuchar atentamente, el mensaje, de los que estuvieron, antecediendo la palabra, y, creo que, señor, intendente, le escuchaba, a don Rubén, decir, el último rincón, del departamento, de Itapúa, y, yo, quisiera decir, Naranjito, con orgullo, tenemos que decir, los itapuenses, que es el rostro, del departamento, de Itapúa, porque, aplausos, hablar de Naranjito, hablar de Itapúa, hablar de la cooperativa Naranjito, es hablar del desarrollo, hablar del progreso, hablar del trabajo, hablar de la honestidad, y, creo que, la fórmula, ojalá Dios quiera, que algún día tengamos, la suerte, de que, en el congreso, nuestros, parlamentarios, presenten, proyectos de ley, que, direccione, que, encamine, para que, todos los productores, del país, apuesten, o, estén, comprometidos, con el cooperativismo, porque, vemos que, esa es la fórmula, trabajando, juntos, con honestidad, y, decía, el representante, de la iglesia, en su sermón, que, hemos pasado, momentos difíciles, una pandemia, que dos años, nos privó, de nuestros, quehaceres domésticos, de nuestros, quehaceres, diarios, pero, a pesar de todo, eso en el agro, no se dejó, de producir, en la ganadería, esta mañana, antes de venir, estaba, en una reunión, con los, miembros, de la asociación, rural, del Paraguay, filial, Itapúa, donde, también, el manifiesto, era, el acompañamiento, a lo que es, la producción, inclusive, preocupados, del tema, de seguridad, porque, sabemos, cuando uno, trabaja, cuando uno, se sacrifica, hay un, rédito, económico, y, muchas veces, las personas, que nos apuestan, al trabajo, que nos apuestan, a la vida digna, y honesta, quieren perjudicarnos, y, también, hablábamos, del tema, de seguridad, hoy, tenemos, un director, de la policía, un nuevo director, de la policía, en el departamento, Itapúa, donde, estábamos, donde, pedíamos, que, se le tenga, un trato especial, a la gente, que produce, porque, muchas veces, hay, personas, que quieren, perjudicar, y, no aceptan, que, el que más, se sacrifica, puede, tener más, por eso, creo, que, esa es la fórmula, eso, del camino, hoy, luego, de dos años, de pandemia, luego, de un golpe, duro, al agro, al departamento, decía, el presidente, un 70%, de pérdida, de nuestra producción, pero, en algunos sectores, en algunos distritos, han llegado, al 95%, y al 100%, de pérdida, de la producción, donde, muchos amigos, pareciera ser, que el mundo, se le acababa, salíamos, de una pandemia, donde, no todos, tuvieron la suerte, que hoy tenemos, de llegar a esta instancia, a estar compartiendo, inclusive, de estar, en un lanzamiento, de una agrofest, que va a durar, tres días, y eso es, lo que nosotros, nos caracteriza, los itapuenses, somos un, crisol de raza, una mezcla, de hermanos, extranjeros, que vinieron, y, supieron, convivir, e inclusive, ya, unirse, con el, paraguayito, y esto, es lo que nos caracteriza, luego de un golpe, luego de una pandemia, luego de un, golpe, climatológico, que el agro, nos dejó, por el suelo, que perjudicó, la ganadería, hoy, estamos, iniciando, una expo, una fiesta, donde, estamos, demostrando, que seguimos, firmes, que seguimos, vivos, y que, apostamos, siempre, al desarrollo, de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra comunidad, así que, agradecerle, a los presentes, señora intendente, señora intendente, de Tomás Romero Pereira, don Hernán Rivas, concejal departamental, Aldo López, concejales municipales, este es el camino, creo que, en la política, tenemos que copiarle, a los cooperativistas, tenemos que, apostar, a la gente, que trabaja, tenemos que darle, como autoridades, la seguridad, que ellos, se merecen, las garantías, que necesitan, y ojalá, Dios quiera, que, cada vez más, seamos, sinónimo, de progreso, como lo decía, el presidente, Rubén Sol, que, ha empezado, y ha escalado, de a poco, anteriormente, era nuestro, presidente, de la cooperativa, Naranjito, hoy está llegando, un poquito más, y creo que, es nuestro, Michael Jordan, a nivel cooperativismo, porque tiene, mucha altura, y sabe también, va siempre, para adelante, entonces, creo que, como decía, don, Héctor Cristaldo, apostemos, al desarrollo, al trabajo, hoy, muchas veces, duele, verle, a compatriotas, cerrando rutas, cerrando, a lo mejor, privando, a muchos, compatriotas, y perjudicando, al cierre de ruta, a lo mejor, tendrán, sus razones, eso no lo discutimos, pero, eso también, no le da, el derecho, de privarle, a esa, tercera persona, que, no es, el responsable, de los problemas, que ellos, están reclamando, de continuar, el rumbo, que es el trabajo, muchas veces, me acuerdo, la vez pasada, cuando viajaba, a la capital, veía, que llegaban, camiones, con productos, y que querían, llegar a Asunción, pero, le exigían, con amenaza, a que se sumen, a que den, que, queden los camiones, al costado, y muchas veces, si no, acataban, si no acompañaban, les perjudicaba, le quebraban, su parabrisa, le amenazaban, de incendiar, su vehículo, y muchas veces, eso duele, no está fácil, la situación, entendemos, y, pasó la pandemia, pasaron, las tempestades, en, mis, cuatro meses, casi cinco, de gestión, la tercera vez, que vengo, intendente, a este, distrito, y, justo en la tercera vez, en las tres veces, que vinimos, bajo lluvia, vino una sequía, pero, la segunda oportunidad, ya vinimos, con la lluvia, y hoy creo que, también, y como decía, esto es bonanza, esto es, lo que clamamos mucho, a lo mejor, llegó un poquito tarde, pero, como yo siempre digo, muchas veces, Dios aprieta, pero no ahorca, algo nos está enseñando, con este mensaje, entonces, salir de esta situación, es, autuar, como patriotas, paraguayos, trabajando juntos, sin distinción, sin persecución, dejemos de lado, los colores, dejemos de lado, las rivalidades, las persecuciones, como veía, flamear esa bandera, paraguaya, esa tiene que ser, nuestra bandera, esa tiene que ser, nuestro estandarte, nuestra lucha, porque tenemos, nuestros niños, nuestros hijos, que, el día de mañana, necesitan, recibir de sus padres, un país, ya, con más, beneficio, que a lo mejor, muchos de ustedes, nosotros, no hemos llegado, a tener, en cierta edad, pero hoy, en la cooperativa, Naranjito, se ha demostrado, ha empezado, de muy poco, hoy sabemos, lo que es, y varias cooperativas más, la cooperativa, Colonias Unidas, que a lo mejor, hoy, una de las cooperativas, más grandes, a nivel, regional, no solamente, en el país, y eso es, algo que tenemos, que copiar, copiemos, pongamos, a la práctica, cosas buenas, la maldad, la persecución, la división, la guerra, entre paraguayos, eso no nos lleva, a nada, acá tenemos, que darle, a Dios gracias, que hoy, estamos sanos, estamos vivos, y entonces, eso tenemos, que usar, y el cooperativismo, el ejemplo, señores, trabajemos juntos, la única forma, de que nuestro país, vaya adelante, de que salgamos, de una situación difícil, es trabajando, juntos, y el cooperativismo, es el ejemplo, del trabajo, unido, del trabajo, honesto, así que, le felicito, presidente, Dios y la Virgen, lo bendiga siempre, y que estos tres días, sea también, los tres días, de inicio, de demostrar, que en nuestro país, en nuestro departamento, nos fuimos golpeados, nos fuimos golpeados, nos fuimos destruidos, sino que nos sirvió, para que, cada vez, esta situación difícil, nos dé, esa fortaleza, para que, de aquí en adelante, salgamos a trabajar, más fuerte, señores, construyamos, un Paraguay, que todos soñamos, y eso solamente, depende de todos nosotros, no existe, un mesía, no existe, uno que va a venir, de la capital, a solucionar, nuestro problema, nosotros, vamos a solucionar, nuestro problema, trabajando, todos juntos, en forma, armónica, así que, señores, Itapúa, como decía, es, y tiene un rostro, y se llama, Naranjito, el departamento, de Itapúa, a lo mejor, una de las terceras, fuerzas, hablando de, economía, uno de los departamentos, que, sostiene, la economía, del país, donde, llegamos, casi a un 30%, de lo que se está, produciendo, muchas veces, enviamos, a la zona, central, a la capital, y, muchas veces, también, duele, cuando tenemos, un retorno, casi, casi, llegando al 5%, de todo lo que, estamos enviando, pareciera ser, que, damos mucho, y recibimos poco, ojalá, Dios quiera, algún día, apostemos, a la descentralización, descentralización, y cooperativismo, son dos cosas, que tienen que ir, de la mano, señores, así que, felicitaciones, y que Dios nos bendiga, a todos los presentes, muchas gracias. señoras y señores, como broche de oro, a este acto oficial, Agrofest, cuarta edición, no podemos dejar, de pasar así nomás, y darle ese condimento, en la parte cultural, verdad, con nuestra danza, nuestra música paraguaya, que enriquece, todo acto, de gran envergadura, así como es, la Agrofest, de Naranjito, llegó el momento, de presentar, a la escuela de danza, de la cooperativa, Naranjito, a cargo de la profesora, Gloria Aldana, Acosta, vamos a darle un fuerte, aplauso, a la profesora, que realmente, demuestra, toda esa dedicación, a sus alumnos, a sus alumnas, entonces, con la danza, pequeñas jardineras, barrenderas, al dulce compás, de una nación, Mitacuña, Yerok, cuatro, presentaciones, aquí vienen llegando, las niñas, el aplauso, de los presentes, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!